Hola, hola, mis amores. Espero que el día de hoy se encuentren muy, pero muy bien. La teacher Julie está muy bien y muy feliz porque tiene otra oportunidad para encontrarse con ustedes por medio de la pantalla. Hoy vamos a trabajar algo muy, pero muy importante y es otro nuevo número. Por acá nos acompaña. Primero vamos a hacer el conteo de los círculos que tenemos. Tenemos uno, dos, tres. Tenemos tres círculos. Y por acá nos acompaña el número tres. Muy bien. Y hoy les vengo a contar algo muy lindo y es un cuento que ustedes ya conocen. Hoy la teacher Julie tiene un uniforme de color rosa y mire las uñas como las tiene pintadas. Las tiene pintadas de color rosa porque el cuento que nos corresponde el día de hoy es de unos animalitos que son de ese color. Y son tres hermanitos. Vamos a contar cuántos hermanitos son. Uno, dos, tres. ¡Tres! ¡Tres! ¡Como el número tres! Muy, pero muy bien. Hoy les voy a contar el cuento de los tres cerditos. Quiero que estén muy, pero muy atentos para que puedan escuchar qué es lo que pasa en la historia. Los tres cerditos. Había una vez tres hermanos cerditos que vivían en el bosque. Como el malvado lobo siempre los estaba persiguiendo para comérselos, dijo el hermano mayor. Tenemos que hacer una casa para protegernos del lobo y nunca nos puede atrapar. A los otros dos les pareció muy buena idea, pero no se ponían de acuerdo respecto a qué material utilizar para construir la casa. Al final, y para no discutir, decidieron que cada uno la hiciera del material que quisiera. El más pequeño la hizo de paja para no tardar mucho y poderse irse a jugar. El mediano decidió construirla de madera, que era más resistente que la paja y tampoco le llevaría mucho tiempo en hacerla. Pero el mayor pensó que aunque tardara más que sus hermanos, lo mejor era hacer una casa fuerte y resistente con ladrillo y que tuviera una chimenea. Un día, el lobo sintió mucha, pero mucha hambre y se acercó a una de las casas, tocó la puerta y dijo Anda cerdito, sé bueno y déjame entrar. No, eso ni lo pienso, dijo el cerdito. Pues soplaré y soplaré y la casa derribaré. Al primer soplo, puf, la casa quedó en el suelo. El cerdito, muy asustado, corrió y currió hasta llegar hasta donde uno de sus hermanos. El lobo llegó hasta la casa que estaba hecha de madera y dijo Anda cerdito, déjame entrar. Los dos cerditos respondieron, no, eso nunca. El lobo sopló y sopló hasta derribar la tuba. Tuvo que hacer más esfuerzo, pero lo logró. Los dos cerditos salieron muy, pero muy asustados a casa de su hermano mayor porque el lobo quería comérselos de un solo bocado. El lobo estaba cada vez más hambriento. Así que sopló y sopló con todas sus fuerzas. Ya se sentía cansado. Entonces vio que por la parte de arriba había una enorme chimenea. Y dijo, voy a subir por allí, así que de una u otra manera los atraparé. Pero los tres cerditos eran más inteligentes y colocaron a hervir mucha, pero mucha agua para que cuando el lobo cayera se quemara y recibiera su merecido. Así, el lobo al caer salió corriendo y gritaba, ¡mi cola! ¡mi cola! Y salió muy, pero muy asustado porque creía que había perdido su cola al momento de caer en ese caldero donde había muchísima, pero muchísima agua y el viento. Del lobo nunca más se volvió a saber nada. Así que los tres cerditos vivieron muy felices en su casa que con mucho esfuerzo uno de los tres hermanos había construido. Ese era el hermano que se había tomado con más paciencia todo esto de construir la casa para que nunca el lobo los fuera a atrapar. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y a los niños les ha gustado. Mis amores, espero que les haya gustado mucho el cuento del día de hoy. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en la página 33 del módulo que tenemos en casa y vamos a decorar esos tres cerditos muy, pero muy lindos. Ahora, quiero aprovechar para darle un saludito por acá a Tomás Jauregui, a Samuel Bautista, a Juan Martín, a Martín Castañeda, a Luciana, a Marco, a Juan Andrés y a Jerónimo. Un besito y un fuerte, pero fuerte abrazo. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Y recuerden, el número que vamos a trabajar el día de hoy es el número 3. El número 3. 1, 2, 3. Así como el cuento de los tres cerditos. Chao, mis amores. Un besito. Y hasta la próxima.